Aquí con el Sissi, vamos a marcarle unos rapes aquí, no nos vamos a pasar de puta madre, ¿vale? Que vea que la cosa aprenda, gente, ¿vale? No lo voy a decir más, ¿eh? Vamos a darle, ¿eh? Dos, un, dos, tres, niña, yo te quiero conmigo ya, yo te quiero conmigo ya, en mi corazón, te quiero a ti, te quiero a ti. Ay, niña, mi ojo en cartón es, te quiero a ti, te quiero pasiones, dan siempre de mí, pero nunca podemos vernos más de nada, nada, nada. Ay, niña de mi corazón, tú me has quitado el perdón y yo ya no sé qué hacer conmigo, yo ya no lo sé, yo te quiero. Yo, hey, Shishifan, yo, hey, hey, yo quiero el quiropráctico, mamá no es para el quiropráctico, yo soy un desaléctico. Shishifan, a la rola, fuma la bebida, fuma con tu novia, no joda, puta, puta, yo sé que te gusta, puta. Shishifan, nos vamos a buscar, yo quiero algo raro, yo quiero algo real, desde los 13 años, fumando peta, 14 años, heroína y meta, heroína y meta, heroína y meta. Shishifan Yo, yo, ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de esos besos que antes me dabas hasta el amanecer. Yo, yo soy puto ángel, ya lo sabes, parce, le meto más duro, pares con la cárcel, por ahí quien viene, ni en el culo se te mueve. Yo, angelito pipa, ya lo sabes tú, ma, ay, 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 angelito pipa, ya tú sabes, ma. No, angelito pipa, ya tú, ma, ay, 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 ay. La nueva escuela, Chichifan Tenía una tortuga, se llamaba Josefina 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 Un, dos, tres, eh El árbol de Chichifan El árbol de Chichifan Te vení a buscar, te vení a buscar Ahora que tengo 14 años Vamos para arriba al escenario Ahora que tengo 14 años Mi amigo, el huevo 4 Ahora que tengo 14 años Vamos para arriba al escenario Ahora que tengo 14 años Vamos para arriba al escenario ¿Chichifan? Que yo diga lo que siento Que me digas que me quieres aunque no lo siento A veces pienso en la gente Que quiere que me diga que me muerde Es el Pedro el te odio Pedro el sucio A veces me asento Ay, muchachito que me vuelvo loco Ehh, es el Pedro el mío sucio, respeto con mi amigo el sucio, se lo ha ganado con esfuerzo el sucio, chupame el pepuccio, ey, ey, chupame el pepuccio, ey, ya, chupame el pepuccio, chupame el pepuccio, chupame el pepuccio, ey, ey, con mi amigo el sucio. Ay, le damos sí, sí, hasta lo más fondo. Si, 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 si Del andamio, ey Ya hua la puta no me drogues más Vamos a fumar un poquito de morta ya Sé que te gusta jamás, lo permitiré Ay, 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 que me gusta, mira que me gusta Ay, ay, que me gusta, mira que me gusta Ay, no sé yo qué hacer yo el día Niña, quiero que me den la mano a la luz de la luna Y coger tu cintura, que eres muy bonita Eres la niña, la mejor Te quiero conmigo Siempre a tu lado, baby Te quiero conmigo, aunque tú no quieras Te cojo la muñeca y te llevo con mi tía, abuela Niña, te quiero, niña, te amo Niña, te quiero conmigo todo el rato Te quiero Si, aquí estás visto pa' toda la gente Si, con chichis pa' la nena, mami Se cayó, se cayó Nuestros corazones se juntan, si Me encanta cuando se juntan contigo, mi amor Yeah, 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 yeah Nuestros corazones sí Yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey A veces soy bueno, a veces soy malo Tu piba me dice que soy un marrano A veces soy bueno, a veces soy malo Tu piba me dice que soy un marrano A veces te quiero, a veces te odio A tu piba le rompí el matrimonio A veces te quiero y a veces me odio Yo soy el ángel, ¿quién eres, coño? No, 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 no Me han tirado en el suelo Pisado, pegado, me han oseado Me han maltratado, he estado en el suelo Le falta a mi hermano Yo no quiero ser mimo de la calle Primo, yo quiero sonar en el vinilo Yo quiero ser guay, ser niño No drogarme, ser compasivo Quiero sacar mi mierda Yeah, no quiero ser un perro De la vieja escuela He estado en el piso Tirado, anonadado Hey, y soy shishi El pisado La gente reconoce mi tumbao He estado en cárceles y centros de menores Apatornao Todo es nifao No vengas a darme la cuenta No vengas a darme la cuenta Que esa ya me la sé No vengas a darme la cuenta No vengas a darme la cuenta Que esa ya me la sé Yo Yo no trato mentiras Siempre porquería La puta policía Que me vende la droga fría Tú no sabes ya mi niña Por Castro nos agarra con putas tonterías Va, dice que te vas pa' la Gomera Yo por ti, me lo juro Daría mi vida entera Te quiero desde el que día que te vi Tus ojitos azules a mi me hacen vivir Niña de mis ojos Yo te quiero contigo Me hiciste en cambiar mucho Y ahora te lo pido Estate conmigo Está por Castro bien rendido Vamos niña juntos conmigo A ver la luna llena No vengas a darme la cuenta No vengas a darme la cuenta Que esa ya me la sé No vengas a darme la cuenta No vengas a darme la cuenta Que esa ya me la sé Juguito te quiere a ti A tu corazón de marfil A mí me gusta cuando tú haces el amor Conmigo, baby A mí me gusta cuando tú haces el amor Conmigo, baby Sí, a mí me encanta estar contigo Contigo Tu corazón me palpita a mí Yo cuando pongo mi cabeza sobre ti Escucho los latidos de tu corazón No me hago pipí Lo siento Si es que tengo seis añitos Baby Lo siento Lo siento No vengas a darme la cuenta No vengas a darme la cuenta Que esa ya me la sé No vengas a darme la cuenta No vengas a darme la cuenta Que esa ya me la sé No vengas a darme la cuenta Sácate esa lengüita de la boca Que no me des la cuenta, idiota No estoy para sermones de brota Respeto al palujito, loco Va por Castro el referente, tú sabes Vamos para arriba Un ojo para arriba Sisi el dinero fan Yo, Sisi fan Ey, Sisi A tu madre Voy corriendo para su casa Apoyarle Todos sus culitos a la brasa A tu padre Voy corriendo le lleno de Nutella Toda la follita me la como estera Un, dos, tres El Chisi fan Está bellaco Un, dos, tres Es el ritmo afrodisiaco Dos más dos son dos Dos más dos son cuatro Ey Ritmo afrodisiaco Dos más dos son cuatro Dos más dos son cuatro Es el ritmo afrodisiaco A mí me gusta hasta el jaco Soy el bellaco Acompañado Estamos locos Sisi fan Pero a mi modo No, no, no El aparato Estradisiaco El aparato Estradisiaco El aparato El aparato 협anco Entradisiaco Entradisiaco La aparato No, no, no En el aparato Entradisiaco Nos estamos locos En el aparato Apoderoso Yo soy santo, yo me apetó, yo te amé, I'm poncho esto, que lo que ti, monje que es mi, que lo que tal, monje mi etwa, yo no pago español, yo parlo el francés, yo no parlo español, marroquí senegalés, llámame como quieras, nena, el suiz, ya me trae, me actúo entera, paquí se es, paquí se es, paquí se es, gastronómico, epic, en Joshua, los franceses, me amamos pa' Inglaterra, los españoles, me amamos pa' Venezuela. 2 más 2 son 4, el ritmo afrodisiaco, 2 más 2 son 4, el ritmo afrodisiaco, 2 más 2 son 4, el ritmo afrodisiaco, a mi me gusta el jato y el ritmo afrodisiaco, 2 más 2 son 4, el ritmo afrodisiaco, 2 más 2 son 4, el ritmo afrodisiaco, 2 más 2 son 4, el ritmo afrodisiaco, yo gato a tu gato, después yo lo machaco, el ritmo afrodisiaco, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, el ritmo afrodisiaco, Ay, 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 ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La bandera de Canarias en su máxima presión 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 La bandera de Canarias en su máxima presión